El equipo ha trabajado mucho. Hemos combinado el trabajo físico con el trabajo técnico-táctico. Los jugadores lo han hecho bien. Hay mucha calidad en los jóvenes, hay mucho compromiso en los veteranos. Me han gustado mucho estas dos cosas. Sobre todo el compromiso que jugadores como Carvajal, como Nacho, como Marcelo, como Lucas Vázquez, como Isco, que han ganado todo en estos últimos años, tengo todavía mucha gana, mucha ilusión, mucha hambre de hacer una temporada como a todos nosotros nos gustaría hacer, una temporada importante. Alaba es un jugador completo, que tiene mucha calidad, muy inteligente en la táctica defensiva. Lo he puesto en los últimos partidos como central. Lo he hecho muy bien. Ha jugado con mucha experiencia, con mucha inteligencia como lateral izquierdo. Él creo que puede hacer todas las dos posiciones. A veces ha jugado también mediocampista con el equipo nacional de Austria. Entonces, jugador completo que seguramente lo va a hacer muy bien esta temporada. Tenemos que tener en cuenta la historia de este club. Entonces, el equipo tiene que jugar bien, mostrando la calidad que tiene la plantilla en el campo. Porque esta es la historia de Real Madrid. Y también la necesidad de jugar un fútbol enérgico, con intensidad, con balón y sin balón. Porque esto es lo que quiere el fútbol de hoy. El fútbol de hoy quiere un juego de intensidad con el balón y sin balón. El fútbol de hoy quiere el fútbol de hoy.